Hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Verde Suculenta Hoy quiero platicarles acerca de este maravilloso material que a mi me encanta ocupar en los sustratos de mis cactus y de mis suculentas Conocido aquí en México como Tepojal, pero que también se le conoce como Cacahuatillo Y tiene otros nombres más que les voy a dejar en esta lista que aparece en su pantalla Para aquellas personitas que nos estén viendo de otros lugares, vean si en su lugar donde residen lo pueden encontrar con alguno de estos nombres Así que para comenzar, ¿qué es el Tepojal? El Tepojal es un material que es una pequeña piedra de origen volcánico recubierta de arcilla Es mucho más ligero que el tesontle, de hecho si ustedes toman el Tepojal con sus manos van a ver que efectivamente prácticamente no pesa nada Aún así se encuentre húmedo y es utilizado principalmente para la elaboración de los bloques o el material de relleno en la construcción Pero actualmente también se está popularizando su uso para las plantas ornamentales, no solamente para los cactus y las suculentas Así que si ustedes tienen otro tipo de plantas, siéntanse en la confianza de también poder utilizar el Tepojal en sus sustratos porque les va a ayudar bastante Como tiene un pH que casi llega al neutro, no nos va a causar ningún problema al mezclarlo con la tierra que tengamos en nuestras casas No va a modificar el pH de esta y tiene una propiedad de oxigenar mucho, así que va a ser muy complicado que se nos pudran las raíces de las plantas Cuando les hemos puesto una cantidad adecuada de Tepojal, así que ahorita vamos a ver las ventajas de su uso en nuestros sustratos Para que sepan por qué realmente yo les recomiendo que lo utilicen antes que cualquier otro material lo puedan conseguir La primera ventaja que tiene el Tepojal es que como es muy ligero nos va a permitir hacer mezclas de sustratos más ligeras y sueltas Que van a hacer que se nos compacten menos y esto va a favorecer al aireamiento de las raíces de nuestras plantas Y que con esto ellas se desarrollen adecuadamente Así que si ustedes son de las personitas que no tienen mucho espacio en sus casas para poder tener a sus plantas en el piso o en repisas El Tepojal es una excelente opción para armar sus sustratos por si van a estar colgando sus macetas ya sea en la pared o en las cornices de sus casas Porque al ser muy ligero efectivamente va a permitirles que las macetas no pesen tanto y pues no tengan el riesgo de que se vayan en algún momento a caer Otra de las enormes ventajas que tiene es que nos va a permitir mejorar muchísimo el drenaje del suelo de nuestras plantas Esto es vital, lo hemos visto en la mayoría de los videos que les he pasado En el caso de nuestras suculentas y nuestros cactus difícilmente toleran que el sustrato no drene bien Al utilizar el Tepojal vamos a evitar mucho estos problemas de excesos de humedad Y al final va a beneficiar a nuestras plantas porque vamos a hacerlas mucho menos propensas a que se pudran Una vez que ustedes ya lo puedan adquirir o lo tengan se van a poder dar cuenta que la textura del Tepojal realmente es muy porosa Esto hace que este material sea muy absorbente y nos va a permitir que nuestras plantas tengan la oportunidad de absorber el agua con mayor facilidad Y también nos va a ayudar a que cuando nosotros le agreguemos fertilizantes, fungicidas, insecticidas sistémicos o algún tipo de tratamiento digamos líquido a nuestras plantas El Tepojal lo va a absorber y después lo va a estar liberando de forma continua y lenta O sea que nos va a ayudar también mucho en los tratamientos que le apliquemos a nuestras plantitas Y va a mantener mucho el control de la humedad en el suelo Eso es lo que más me gusta del Tepojal que no permite que se mantenga encharcado Sino que a un nivel de humedad que no le perjudica a la planta pero que tampoco se va a mantener completamente seca Como es un material inerte no favorece la aparición de hongos ni plagas de ningún tipo en nuestras suculentas o cactus Esto no quiere decir que si lo ocupamos en nuestro sustrato vamos a eliminar esta probabilidad de plagas o hongos en nuestras plantas Pero si vamos a ayudar a que baje más ese porcentaje que se puede presentar Ahora bien si ustedes tienen plantas que son esquejes o que quieren enraizar Créanme que si las ponen en mezclas de 70-80% de Tepojal Le va a ayudar mucho a que la planta desarrolle sus raíces de manera un poquito más rápida O si son muy difíciles de enraizar si ustedes las colocan en Tepojal también les va a ayudar bastante Aquí si no sé el porqué pero al menos es lo que he visto que cuando yo he puesto esquejes enraizar en mezclas con un mayor porcentaje de Tepojal Enraizan más rápido y no batallo tanto con ellos Y esto aplica también para las cactus Sobre todo los cactus que luego llegamos a comprar Chéquenlo siempre porque muchas de las ocasiones son esquejitos Todavía no traen raíces Y si ustedes ven esto pues inmediatamente cámbianlos a una mezcla con un gran porcentaje de Tepojal Para que aumentemos la probabilidad de que ese esqueje desarrolle correctamente sus raíces Y una vez que ya salimos el Tepojal en los diferentes tamaños que lo componen Quiero que vean aquí este más grande el que estamos observando en esta parte Lo podemos utilizar perfectamente como base de drenaje de nuestras macetas Sobre todo si son grandes Este que sigue este tamaño lo podemos utilizar ya en macetas de 3 pulgadas En la mezcla del sustrato con la tierra ya Porque es una piedra un poquito más pequeña Esta que tenemos aquí son para macetas todavía más pequeñitas De 2 pulgadas, 2 pulgadas y media Lo podemos ocupar perfectamente Vean la diferencia de tamaño Este que tenemos acá Este ya de este tamaño tan chiquito Nos sirve perfectamente bien para semilleros En este ya las semillas no se van para abajo Y vean la diferencia de tamaño con el de 2 pulgadas Este es perfecto para semilleros También se los recomiendo mucho Y por último lo que nos queda es el polvillo Como le dicen polvillo de tepojal Que a muchos no les gusta ocupar Pero a mi me ha funcionado perfecto para mezclarlo también En el sustrato de las plantas Tanto de grandes como pequeñas Y no he tenido mayor problema Así que para que no lo tiren Y bueno pues espero que les haya gustado este video Que sepan ahora si lo que es el tepojal Como lo pueden usar Y pues les genere los mismos beneficios que me ha traído a mi con mis plantas Así que nos estaremos viendo en un próximo video Cuídense mucho Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!